...con que ha salido de la reunión con el presidente electo Gabriel Boric. Boric, escuchemos. ...electo Gabriel Boric y hoy día tuvimos una reunión de trabajo para ver estas semanas que quedan de trabajo legislativo antes que la suma, cuáles son los proyectos de ley que los distintos comités de oposición al actual gobierno tenemos consensuados como proyectos que podríamos ver y obviamente recabar su opinión respecto de aquello. Y dentro de eso obviamente vimos el tema de la PGU, el tema del financiamiento, hay coincidencia en que la PGU como instrumento tiene que ser aprobado, pero obviamente hay que resolver el tema de financiamiento que es algo que vamos a ver la próxima semana en la Comisión de Hacienda. El lunes termina de tramitarse en principio el proyecto en la Comisión de Trabajo de PGU y el martes pasa a Comisión de Hacienda junto con el tema de financiamiento que ya nos llegó y que vamos a citar para ese efecto el martes. Además de eso vimos otros temas que son relevantes como el tema de los carteles en el norte. Yo tuve una reunión hace minutos atrás con el gobernador de Arica, estoy en conversación con los gobernadores de las regiones del norte, voy a ir a terreno la próxima semana, jueves y viernes, para ver ese tema y obviamente se lo planteé al presidente electo porque es un tema que preocupa. Han visto ustedes que el día de ayer murió una persona, asesinaron a una persona en Iquique y esto se está repitiendo y ya se instaló en la región metropolitana. Senadora de Hacienda, hablaron sobre la... se decidió dejarla como de trabajo. ¿Eso permitiría tramitar proyectos como la ley de indulto que son prioritarios según ha dicho el propio presidente electo y la pensión garantizada universal? A ver, nosotros efectivamente tomamos acuerdo de comité unánime de sesionar todo el mes de febrero y que no haya semana regional en enero, perdón, todo el mes de enero y que no haya semana regional en el mes de enero, a efecto de poder avanzar lo máximo en la agenda legislativa. Y eso, pensando obviamente en la PGU, en el tema financiamiento, en materias que tenemos en carpeta como el derecho a filiación de los hijos, en fin, hay una agenda bien nutrida que esperamos poder sacar. Y sobre el tema de indulto lo conversamos y la coincidencia es que hay que resolver el problema de aquellas personas que están privadas de libertad a producto de la medida preventiva, ¿no es cierto? que impide que estas personas tengan libertad, que es la prisión preventiva y que, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, ustedes saben que yo investigué este tema, hicimos un oficio, pusimos antecedentes de esta situación al presidente de la Corte Suprema, a la Fiscalía, al presidente de la República, porque creemos que hay que avanzar y las personas tienen que ser procesadas, tienen que resolverse su situación y no pueden quedar adeterno con una medida precautoria que no es para ese efecto. ¿Pudieron hablar del emplazamiento que hizo el presidente electo el día lunes al Senado para apurar este proyecto de indulto? Y usted quizás le puede haber dicho también esta idea de que él tiene la posibilidad de indultar caso a caso. No, lo único que conversamos respecto a este tema es que hay que resolver la situación de estas personas y obviamente el presidente tiene su mirada sobre el particular. Yo tengo la mía y lo importante es que la comisión que está viendo este proyecto de ley avance, pero más allá de eso, creo que los tribunales, la fiscalía, tienen que hacer su trabajo y es algo de lo que yo estoy absolutamente convencida. Resolta el presidente, senador. De uno, de uno, de uno. El tema del emplazamiento, senadora, a propósito del emplazamiento del indulto, ¿usted le ve viabilidad al proyecto durante el mes de enero como ha dicho? Yo, va a depender mucho de qué pase en la comisión y las indicaciones que se hagan. Yo lo he dicho, lo he dicho desde el día uno. Uno, el proyecto tal como se presentó, no creo que tenga espacio para avanzar. Y si se modifica y se modifica en un sentido distinto al que tiene, claro, podría contar con los votos. Pero más allá de eso, creo que hoy día la situación de las personas privadas de libertad, no solo de los casos que tienen relación con lo ocurrido en octubre del 2019, sino que de muchas personas en nuestro país se puede resolver con las medidas que hoy día existen. Respecto a la pensión garantizada universal, ¿qué modificaciones se le podrían hacer al proyecto? Es largo de detallar, pero tal como está, es imposible de que avance. Gracias. Ahora, sobre PGV, ¿viable el impuesto a los superricos? A ver, el proyecto de los superricos tiene un problema de admisibilidad. Ustedes saben que eso está dentro de las facultades del Ejecutivo. Y más allá de votos o no votos, va a terminar el Tribunal Constitucional y no va a avanzar. Yo creo que lo importante aquí es avanzar en el financiamiento de una herramienta que es importante para la ciudadanía. ¿Unirlo, fusionarlo quizás, los dos proyectos? No es necesario fusionarlo. Ya están, la verdad, prácticamente trabajando en paralelo. El día lunes sale el de PGU de la Comisión de Trabajo como herramienta y entra la de Hacienda. Y nosotros vamos a partir el martes viendo financiamiento. Por lo tanto, podemos verlos en paralelo. El problema del impuesto a los superricos es que si se llegara a aprobar, el gobierno ya lo ha dicho, va a ir al Tribunal Constitucional y eso hace que se quede sin ser ley. Por lo tanto, creo que tenemos que avanzar en un financiamiento que logre el respaldo y que no sea una traba. ¿Respecto a la ley de control de armas, se vota hoy y se va a aprobar? Yo entiendo que debiera aprobarse, de acuerdo al informe que tiene, pero obviamente eso se va a ver en la sala. Por la PGU, ¿cuánto se va a poner en tabla, senadora? ¿Debería verse la otra semana? ¿La PGU? PGU debiera votarse probablemente el día 25. Si no me acuerdo, creo que es martes. ¿Usted cree que van a dar los plazos? Porque el ministro de Hacienda mucho habló en su momento, antes de este receso, de que se tramitar hasta el 20. Pero sabemos que es un proyecto complejo. Lo que pasa es que, insisto, si no tiene financiamiento se hace complejo. Y lo que queremos hacer es construir los acuerdos para que esto sea ley de la República. ¿Hay conversaciones en torno a eso? Obviamente, todos los días estamos conversando con el gobierno, con nuestros colegas, con los equipos técnicos del presidente electo, porque a todas y a todos les interesa tener este instrumento y que tenga financiamiento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Jimena Rincón, la presidenta del Senado, entonces, que llegó hasta la oficina del presidente Gabriel Boricche para hablar de diversos temas, pero principalmente la agenda legislativa, los proyectos que hay que priorizar de aquí en adelante.